Uy, tengo una técnica, pero para voces, encima que no, 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 y es así y ya está, no, no, fantástico, fantástico. Hola, soy Nico Estegiano y sí, hoy vamos a estar viendo la famosa técnica del ingeniero en sonido Andrew Schepps, es uno de los míticos y mejores ingenieros de sonido que existe, es una bestia el tipo. Y en este caso es una técnica vocal que lo ha hecho reconocido, sobre todo en los discos, por ejemplo, de los Red Hot Chili Peppers. Es una técnica en donde impulsa la voz, te pone la voz bien on top, a pesar de todo lo que haya atrás, es decir, si tenemos una mezcla súper apretada o si queremos lograr mucho volumen, pero la voz que siga estando al frente y que siga separada y que tenga esa personalidad, bueno, esta es la técnica, es una técnica muy, muy genial, yo la vengo usando hace muchísimo tiempo y me di cuenta que nunca se las había enseñado. Para que se den una idea, la técnica hace esto. Como se habrán dado cuenta, la voz toma otro carácter y se viene súper, súper al frente, básicamente o casi de manera mágica. En este caso lo estoy haciendo con el Dragonfire de la gente de NIS Audio, ya saben que es un plugin que yo ya he hecho un review, el cual les voy a dejar por acá arriba. Y lo genial de este plugin es que lo hacemos instantáneamente. Lo que hace Andrew Shepp en la técnica original es básicamente ecualizar, subiendo mucho los agudos, sacando los graves, alimentando un compresor con eso, comprimir muy fuerte la señal y luego volver a ecualizar, devolviendo los graves y bajando los agudos. Lo cual es una cadena bastante compleja, complicada de manejar y nos puede crear un montón de problemas. En el caso de que no tengan el Dragonfire, ahora voy a explicar cómo es la técnica y seguramente la van a poder hacer con un ecualizador, un compresor y otra vez otro ecualizador para poder lograr un resultado parecido. Lo bueno es que con el Dragonfire hacemos todo ahí y ya está. Es más, tiene un preset listo y armado para eso. Bien, como pueden ver acá, la técnica consiste en ecualizar dramáticamente, comprimir dramáticamente y devolver esta ecualización también de manera drástica. Todo es como de manera muy drástica. Así que en el caso de que lo tengan, es muy sencillo. Van acá a los presets y buscan, en el caso de esta técnica, una que se llama, acá está, Denise Opto Push Pull Tricks. Le dan ahí, abrir y ya tienen listo para hacer la técnica de Andrew Scheff. No tienen que tocar nada. Ya está, listo, hecho. Bien, vamos a hacerlo de cero para poder entender cómo funciona esta técnica. En el caso de que no tengan el Dragonfire, lo puedan hacer con otros plugins. Lo primero que tenemos que hacer en el Dragonfire es sacar el Multi, que en este caso es como un procesamiento múltiple, que en este caso lo necesitamos en modo simple. Y lo que tenemos que hacer es, como dijimos, primero ecualizar fuertemente los agudos y los graves. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso tenemos la voz. Lo que tenemos que hacer es subir bien los agudos y bajar bien los graves. Así, extremo. De esta manera lo que estamos haciendo en el Dragonfire, que ya saben que es un compresor tonal, es básicamente alimentar la compresión, pero solamente con estas frecuencias súper exacerbadas. Pero la compresión que usa Andrew Schepps es una compresión óptica. Él usa mucho el L2A o el L3A para hacer esto. Y en el caso del Dragonfire lo que tenemos que hacer es mover la curva al máximo. Esto no va a dar una compresión tipo óptica. Perfecto. Para entender bien, bien lo que está haciendo en este caso, fíjense, vamos a sacarle el pull, es decir, vamos a escuchar casi el 100% de lo que es el procesamiento que está sucediendo. Y fíjense, mira. Ahora lo que vamos a hacer es comprimir. En este caso, sí, vamos a ir a compresión bastante extrema. 30 decibeles, sobre todo al volumen que está esta voz. Ustedes lo van a tener que comparar con su voz. Pero más o menos, en este caso, 30. Yo lo voy a ir toqueteando de última a medida de que vayamos viendo el anti y el después. Y el tercer paso que sería devolver la ecualización ya comprimido. Lo vamos a hacer directamente con el plugin que es con el pull. Vamos a 90 y pico por ciento. Como para que devolver básicamente. Fíjense cómo se mueve. Ven la curva. Lo devolvemos ahí. Y lo que tenemos que hacer ahora es, obviamente, darle un poco de ganancia. Porque acá estamos comprimiendo fuertemente. Así que vamos a darle más o menos unos 9 decibeles. Bueno, vamos a ver ahora sí el antes y el después. Para que se den una idea de cómo suena esta técnica tan genial. Como pueden ver, el cambio es dramático. Sobre todo en esta parte en donde hay mucha información, el pleno estribillo. Cómo la voz hace un saltito. ¿Se dan cuenta? Es como que está ahí metida dentro de la mezcla y de golpe se va hacia afuera. Es como que salta, ¿no? Es como que toma otra personalidad. Y es generalmente lo que necesitamos cuando queremos una voz on top. Que esté ahí bien pop, bien comercial. Que parece que el cantante está acá con nosotros. Acá on top. Que es genial. Bueno, hasta acá una técnica súper poderosa y sencilla con el Dragon Fire. Vieron que directamente, bueno, yo lo expliqué, pero ponen el preset y ya está listo. Y tenemos magia instantánea, lo cual es buenísimo. Ya saben que les dejo el link en la descripción de este genial plugin. Que yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, de Denise Audio, si quieren comprar uno, compren el Dragon Fire. Es increíble. Es el que más uso yo junto con el Perfect Play. Para mí es una herramienta muy, muy poderosa. Muy útil para esto y para un montón de cosas más. Así que nada, como les digo siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.